anteriormente en conexión playstation mira 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 como viene mira como viene perdí, dije que iba a entrenar pero bueno eso no se lo cree aquí ni el realizador que tiene cara de merluza bienvenidos seáis a conexión playstation hoy tenemos ya los juegos de ps plus del mes de junio llevas una camiseta de tirantes de basket, el año que viene mi equipo los playstation wizards bueno, van a jugar a la nba en realidad no, nba 2k16 perfecto para los finales de la nba impresionante por fre, por free por free, osea por la patilia estonian scene 2016 3, 2, 1 bueno, bueno que guapo no bueno, la primera in the case no no tiene éxito vale, lo tengo, lo tengo oh, boom hey árbitro árbitro bueno bueno ese no será el balón mío ojo lebrón no 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 vamos a ver bueno oh no sabes que ahí está clay Thompson vale ahí está oh no habrás desayunado porque te has comido una chapada una buena chapada te has comido ahí drymon green final del primer cuarto 10 1 a ver hemos jugado los cuartos cortos o sea, ahora vendrán las uvas ¿no? puede ser puede ser como juega la rozó 3 2 desde lejos los no habrás tirado desde el mordor me ha parecido ver el anillo por el camino bueno este no será el mejor contraataque de la historia boom ahí está mira jugada he temido he temido por el aro oh 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 porque está ese solo boom vamos on the buster oiga que hace ese pero donde se ha ido no no le habrás dado ahí un pelotazo a mi cámara por ahí eh la derrota la saboreas y ahora vamos a probar el otro titulo que es go home así que me voy ya he vuelto de casa me ha pasado igual que que cuando vas a huelva y tu llegas y eres huelva y yo pues vale pues me vuelvo pero es que el tiempo le vuelvo bueno estamos en go home de acuerdo eh 6 de junio si estamos viendo es que es un es un juego muy 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 triste es muy triste es bonito pero entonces ya es para para dicen que la gente que el que no llore con él con este juego eh que no tiene alma volvemos a 1995 solo tenemos para movernos con el joystick derecho perdón con el joystick izquierdo y con el derecho vamos mirando de acuerdo eh lo siento por no estaría de verte me resulta imposible por favor no te pongas a indagar que para descubrir donde estoy no quiero que lo sepa nadie algún día volveremos no te preocupes te quiero sam bueno hay que tener cuidado sobre todo porque nosotros vamos a jugar hasta el momento de los spoilers si vamos a jugar un poquito un poquito solamente para que veáis la esencia básica del juego porque ya sabéis que esta gratis igual que NVA2K16 vale estamos buscando las llaves ¿no? si parece ser no puedes abrir la ventana y se aura así tal vez en mi en mi mochila esta lloviendo además vale Víctor no te puedes agachar aaah oh el pato de navidad o ese ahí está si es que ya se sabía el pato la tenía el pato pato aventuras Bueno, estamos ya en casa Terrorífico, ¿no? Porque además está lloviendo Vale, tenemos las llaves, tenemos el mapa Diarios, nada, de momento nada ¿Cuidado con ello? Vale, el eritinerario Vuelo destino a Amsterdam Katie sale Vamos, no será el mensaje más corto Ha llamado Daniel El barrio donde vivíamos antes Quiere venir a ver la casa nueva Llámalo Tiene así que un aspecto penumbra Estilo miedo, las luces hay que Algo hay, algo hay Yo os diría que a vosotros, chicos Investiguéis a saco y comprobéis todo Eh, París Esto, esto no lo sé Habrá que buscar la combinación Algo hay leído de envenenado, ¿no? ¡Ea! Ahí has hecho el giro este con la mano, ¿no? Me sabe el aire para atrás Yo sí que voy a hacer un go-ho Como hagas otro chiste de esos Anda, mira Luna de Angelis, protagonista ¿Le podemos hacer un face-up? ¡Mira! ¡Ojo! Mira, la clave ¡0, 4, 5, 1! ¡El deo por el culo! ¡Ojo! ¡Uuuh! Leer documento O sea, es un testamento, Víctor Oye, no está mal, ¿eh? Nos vamos para... para... para grabar Yo estoy encendiendo todas las luces, tío Luego la factura de... de la luz, ¿qué? ¿Quién la paga? ¿Y esto qué es? ¡Ah, no! ¡Uuuh! ¡Poltergeist! Oye, todos los cupones, ¿eh? Ahí para cajear ¿25 dólares en la tienda de...? No, mis cuentos Ahí está ¿Será el Payoneer, ¿eh? ¡Ay, el Payoneer! No Te echo de menos, ¿cómo están las chicas? Su lógica tiene No, ahí no es un juego de terror, pero... De hecho, ya dijimos en el update de lo que iba, pero... Yo, aquí, el tema es que te han abandonado un poquito Bueno Ahí estamos Oye, esta casa es enorme La factura de la luz, yo creo que no sabe nada, ¿eh, Antonio? Pero escúchame La casa esta, que tiene el código postal propio dentro de la casa, va cambiando, no me digas Cautión Cerrar el... ¡Oh! Agarrar el cassette y cerrar el cassette ¡Ah! Ahí tiene que haber algo, tío Pulsa cuadrado para ocultar el texto Esto no será eso de los 90 que había libros y tal de 3D que haces así Acercate, acercate Bueno, tú no tendrás miopía No funciona Bueno, una tele que sale de la nada Escúchame, nos han robado todos los vídeos Nos han robado los Payoneer Las plays Oye, todo está lleno de cajones De textos De ropa aplastada Ay, hay puto miedo, tú Oh, diario de una buscadora de fantasmas Ya estamos Ya estamos Una sombra alta en el salón de arriba Gira la esquina, no había nadie más Aunque el Oscar era alto Yo cuando entré aquí, no me dijeron que íbamos a pasar miedo Un surrante procedente de la parte de abajo de las escaleras A ver Y el ruido de ese misterioso también nos ayuda a ambientar A ver Voy a un fantasma dibujado, me giño Vale, bueno Ya voy, ya voy pa' allá No entras si las luces están rojas Si es que si nos ponemos a mirar Nos enredamos Chicos, go home For free For you Precision plus NBA2K16 Del 3 de junio Ahí, mis botones Nada, chicos Nos vemos en la próxima Chao No es la mayoría del hogar No es la época La noche esta Una noche esta Y Bapt ... Pro caricias 調